Sí, portavoz, tenía dos preguntas. La primera era porque el motivo que argumenta Feijó para no apoyar la moción de censura que le planteaban ustedes es que dice que él va a ganar a través de la moderación y la centralidad. Entonces quería centrarme en esas dos cuestiones si considera usted que ustedes no son centrados o moderados, como dice Feijó, y también preguntarle por la noticia que hemos conocido de que se ha cometido la primera rebaja a la condena de un acusado de agresión sexual a una menor por culpa de la ley del solo sí es sí mientras el Ministerio de Igualdad decía que no iban a haber rebajas de penas a los acusados por agresiones sexuales. ¿Qué opinan ustedes desde Vox? Gracias. Muchas gracias. Estamos aquí para hacer oposición. No estamos aquí para apoyar al gobierno. No estamos aquí para dejar pasar el cadáver del gobierno. No estamos aquí para ser pasivos. Para eso ya está el Partido Popular. Nosotros somos frontales, claros, unívocos. Se nos entiende todo. A veces se nos dice que somos demasiado duros. Es posible. Pero es que lo que es realmente duro es estar gobernados por esta alianza social-comunista con los enemigos de España y que alguien pueda pensar que ante eso y ante todos los continuos atropellos que estamos viviendo la solución sea la pasividad, el quedarse quieto, el no moverse, a ver si se portan bien. Después de la experiencia que llevamos, no olvidemos que se acaban de cumplir tres años de esta legislatura. Pero es que el gobierno lleva ya más de cuatro años gobernando. Esta coalición lleva ya tres años funcionando. Hemos tenido tiempo de sobra para ver que no tienen ningún respeto por ninguna institución. Por ninguna. Ni por la Fiscalía, ni por el Consejo General del Poder Judicial, ni por el Constitucional, ni por esta casa a la que amordazan, a la que trituran, a la que han vaciado el contenido. Ni, por supuesto, por la policía, ni por la Guardia Civil, a la que jamás apoyan, como el caso de Melilla. Por supuesto, no tienen ningún tipo de respeto por ninguna institución. Si ante eso, que es el mayor atropellado a la democracia que hemos conocido desde el año 78, alguien cree que la respuesta es estar quieto, estamos en planos completamente distintos. Nosotros somos muy claros, proactivos. Somos la auténtica oposición. Y los otros, pues son la pasividad. Y respecto a la ley de solo sí, 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 lo hemos dicho muchas veces. Que iba a ser contraproducente. Ya tenemos, como usted dice, el primer caso de alguien a la que se ha rebajado la condena, porque ha ido al mínimo. La ley de solo sí prevé unos mínimos menores que los que tenía la legislación anterior. Hoy he leído a un abogado de cierto prestigio pronosticar que algunos de los casos más mediáticos, como el caso de la manada de Pamplona, también van a haber rebajado sus penas como consecuencia de la ley de solo sí, sí. Sí. No cabe ninguna duda de que las mujeres en este país están peor que cuando entró este gobierno al poder. Están más inseguras porque hay más violaciones, porque hay más ataques sobre ellas, hay más manadas y además las penas se han rebajado. Por lo tanto, las mujeres están más desprotegidas y en peor situación que cuando llegó el gobierno al poder. Es absolutamente triste y lamentable, pero cuando digo que tenemos el peor gobierno posible en el peor momento posible me refiero también a cosas como esta. Gracias. Gracias.